Hasta Curanilagua llegó el minero móvil, habilitado especialmente para entregar capacitación y asesoría a los trabajadores en materias relacionadas al desarrollo y extracción segura del carbón mineral. La capacitación tuvo una duración de 60 horas y los pirquineros recibieron certificación en sistema de emprendimiento minero. Estos cursos les entregan nuevas visiones de cómo enfrentar y llevar a cabo su trabajo, además de la posibilidad de intercambiar conocimientos. Como Ministerio de Minería estamos muy contentos de poder nuevamente estar acá en la comuna de Curanilagua, entregando a los pirquineros del carbón, que son la preocupación que tenemos día a día, las posibilidades de desarrollar estos cursos de capacitación. Y en esta oportunidad también experimentando nuevas entregas, como es el emprendimiento minero. En ocasiones anteriores constantemente estábamos desarrollando una preocupación fundamental para nosotros como Ministerio y de todas las autoridades, lo que es la seguridad. Pero hoy también queremos hacer énfasis como Gobierno de Chile, como lo ha señalado constantemente el presidente Sebastián Piñera, poder entregarle a las personas las posibilidades de que desarrollen su actividad. Estamos muy contentos, felices de poder compartir con cada uno de los pirquineros, nuestros trabajadores, con las autoridades que representan la Seremia de Minería, como el caso de Luis Ulloa, donde se están preparando, se están reforzando su aprendizaje para tener un mejor desarrollo dentro de la actividad pirquinera. Creo que lo que están haciendo hoy día es muy importante, es fundamental para el desarrollo de ellos como empresarios y también como trabajadores, porque si no hay capacitación tampoco no hay desarrollo y progreso en cada una de las áreas que ellos se desenvuelven en esta actividad tan hermosa y tan bonita como es la pirquinería. Además, en esta ocasión los trabajadores recibieron un bono de compensación por las horas no trabajadas en los respectivos pirquines de la Cuenca del Carbón. La ceremonia de certificación se realizó en plena plaza de Cuenca y Laue, hasta donde llegó el Ceremi de Minería del Bio Bio Luis Ulloa, concejales y autoridades de la comuna de Cuenca y Laue. Uno de los participantes en esta capacitación nos entregó su opinión. Bueno, esta actividad es muy beneficiosa para todos los pirquineros que estamos acá. A la vez, ayuda a incentivar a la gente a que el Estado lo está apoyando, que está con ellos. También es muy bueno porque así nos ayuda a prevenir los riesgos, los accidentes, a bajar la tasa de accidentes que había antiguamente. Gracias. 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 Gracias.